Y cuatro, en la canta chica, cuando el burro roja no me lo repita En la batalla entre todos, patinando a ritos a rogeros, patinando a mi Que canta niño, celebra mi pueblo con tu emoción El honor al niño, para tu nacimiento De la tradición, de la canta chica, cuando el burro roja no me lo repita En la batalla entre todos, patinando a ritos a rogeros, patinando a ritos a rogeros, patinando a la canta chica, cuando el burro roja no me lo repita En la batalla entre todos, patinando a ritos a rogeros, patinando a la canta chica, cuando el burro roja no me lo repita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!